Bueno, ante lo decretado bajo el acuerdo gubernativo 5-2016, el portavoz de la Conred ha indicado que ellos han realizado algunos monitoreos detectando, por supuesto, más de 8 mil puntos de riesgo, por lo que califican de positiva la medida adoptada. Lo que establece este estado de prevención es que al momento en que se solicita evacuar las viviendas y las personas no acceden, incluso se puede llegar hasta el área de desalojo o sacarlas a la fuerza por la misma situación del peligro que las personas tienen. Pero es parte de ese proceso que no se quiere llegar, pero lo que se busca es proteger la vida de las personas. Se convocó a las autoridades para que los gobernadores estén realizando este tipo de monitoreo específico en todos los puntos y también se actualicen las áreas que están catalogadas como más peligrosas siempre en todo el territorio guatemalteco.